El Frente Llegando a Cruz de Tejeda Ya está evacuado Por ahí quedaba alguna persona por dentro Pero en principio está evacuado Bien, viene bastante fuerte Y me temo que aquí vamos a tener algunas pérdidas Vale, ya se saltó, hay poco secundaria al norte De Cruz de Tejeda La posición está perdida La posición está perdida Vamos, Camino Está llegando también el parador Ahí en principio se hicieron trabajos selvícolas Y debería de amortiguar Pero va a venir también muy fuerte sobre el parador Se ha abierto, se ha abierto hacia el oeste Y tenemos ahora pues un kilómetro tranquilamente Podría coger de amplitud en nada este incendio Vemos los focos secundarios En el aparcamiento Complicado